Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Jesucristo nos dice, el que pierda la vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Pero el que resguarde su vida la perderá. A veces ser mamá, ser papá, ser un buen hermano, ocuparnos de un anciano, de un enfermo, quedarnos en nuestro país, quedarnos en nuestra iglesia católica. Nos dice, tú no sabes lo que te estás perdiendo, ¿sí? Me estoy perdiendo la vida. Me estoy perdiendo muchas cosas, pero la voy a salvar. En cambio, a veces nosotros queremos agarrar la vida, la vida terrena, y aferrarnos a los placeres, los goces, lo mejorcito, lo más sabroso, y a costa de nuestra alma. Entonces lo perdemos todo. Resuenan las palabras de Jesús. El que pierda la vida, el que se gaste. Por mí, salvó la eternidad. Pero el que se encierra en su castillo de egoísmo, de placer, de autosatisfacción, ya recibió su paga en este mundo, lo perderá todo. Haga un buen negocio. Gaste la vida por amor. Y no le va a caber en el alma el asombro cuando vea como Dios, todo eso que usted dio, lo multiplicó, lo perfeccionó, y lo derramó sobre usted. Porque el que pierda la vida por amor, la salvará. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.